Y hoy va a llover, ricos ojos de miel, deja mover tus pies hasta el amanecer Te voy a inventar canciones Sí, la verdad que sí, muy contento, la verdad, recibir este reconocimiento es muy importante para nosotros, nos ayuda, nos motiva a continuar, muy felices y agradecerle también aquí a las autoridades municipales por este reconocimiento Sobre todo después de tener tantos logros a nivel sudamericano, a nivel internacional, con cuatro campeonatos sudamericanos, también logros a nivel nacional, ¿esto quiere decir que también las autoridades tienen en cuenta la labor de ustedes? Sí, así mismo, bueno, la verdad que el automovilismo dentro de Paraguay ya ha dado grandes satisfacciones, muchos títulos, muchos triunfos, no solo yo, sino varios pilotos paraguayos, así que contento y creo que es un buen reconocimiento para todos los que amamos el automovilismo y para todos los deportistas en Paraguay, que esto ayuda y motiva a todos a continuar Muy feliz de recibir un reconocimiento como este a nivel nacional, lo que es la Municipalidad de Asunción, pero que sigamos trabajando y regulando esfuerzos en este deporte que tanto nos gusta y sobre todo a la gente que tuvimos la oportunidad de salir afuera a representar al país, tener este tipo de reconocimiento nos pone sumamente felices y a seguir trabajando, ¿verdad?